Ella quiere un pedazo No quiero romper mi corazón, yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión, solo quiero que seamos tú y yo En mí solo evita tu calor, te quiero solo mía y solo yo Presiento que habrá desilusión, que tú solo amas en tu corazón No puedo vivir ya sin tu amor, oye en la linda esta canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Oh no, no quiero compartirte no, quiero que seamos tú y yo En mí solo evita tu calor, te quiero mía y solo yo No quiero una desilusión, solo mata el corazón Oye en la linda tu canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Yo ya quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Yo quiero darte todo mi dulce amor, quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el canso Quiero ser tuyo entero, mami, dame paso Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Viene el coro Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Todo el mundo Yo quiero darte todo mi dulce amor Quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el canso Quiero ser tuyo entero, mami, dame paso Yo no puedo romper mi corazón Yo no puedo romper mi corazón Yo no puedo romper mi corazón